¡Cocinamos a fuego lento bizcocho de coco! Los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Estar atentos porque después de este vídeo os doy otra riquísima receta de postre con fruta. Lo primero que tenemos que hacer es poner a calentar nuestra olla de cocción lenta, mientras que vamos haciendo nuestra masa de bizcocho. En un bol vamos a poner la leche de coco con los huevos y el azúcar. Una vez que tengamos estos tres ingredientes, los batimos todos muy bien, los tres ingredientes. Hasta que no estén bien batidos, no echamos los siguientes ingredientes. Ahora vamos a poner la levadura y la harina, que vamos a tamizarlo. Esto, como veis, es muy fácil de hacer. Y los bizcochos quedan muchísimo más jugosos si lo hacemos de esta manera. Veréis que cuando terminemos de tamizar, lo que queda son unas bolitas. Y eso es lo que no queremos. ¿Veis? Esas son las bolitas que no queremos. Volvemos a batir todo hasta que esté bien mezclado. Los bizcochos normalmente suelen tardar, en nuestra olla de cocción lenta, unas dos horas en hacerse. Pero como vais a ver, esta masa se queda un poco más líquida. Por eso tarda dos horas y media en hacerse. Una vez que lo tengamos bien batido, vamos a añadir el coco. Esta vez lo vamos a mezclar, pero lo vamos a mezclar con una espátula. Del coco vamos a echar las tres partes del coco que vamos a necesitar. Una de las partes la vamos a reservar. Vamos a reservar un puñadito, una cosa así. Para luego decorar nuestro bizcocho. Como veis, de complicación, este bizcocho cero. Ahora eso sí, el sabor es espectacular. Mirad, yo como siempre he forrado mi molde con papel de horno. Lo he puesto para que sobresalga, por si crece demasiado el bizcocho, que tenga superficie para que crezca. Ya, lo veis. Añadimos la masa del bizcocho de coco en nuestro molde que hemos forrado. Yo he utilizado un molde, pero podéis hacerlo en la misma olla de cocción lenta. O si queréis, podéis utilizar también un molde alargado. Ya esto lo dejo a vuestra elección. Metemos el molde en la olla de cocción lenta con cuidado porque ya os recuerdo que tiene que estar caliente. Tapamos con nuestro paño de cocina, tapamos con la tapadera, ponemos a temperatura alta y dos horas y media después tenemos hecho nuestro bizcocho. Dejamos que se enfríe, luego ponemos en un plato que vayamos a emplatar y espolvoreamos con el coco que hemos reservado. Y ya lo único que queda es trocearlo y disfrutar de este maravilloso bizcocho de coco. No me digáis que no tiene un corte súper apetecible. No vayáis todavía que aquí os dejo otro riquísimo postre con fruta. Cocinamos a fuego lento bizcocho de manzana y aroma de naranja con streusel. Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. Empezamos forrando nuestra olla y poniéndola a calentar a temperatura alta durante una hora o por lo menos el tiempo que duremos haciendo nuestra mezcla de bizcocho y streusel. Vamos a empezar haciendo la base del bizcocho. En un bol ponemos la mantequilla fundida con el azúcar y mezclamos. Añadimos los huevos de uno en uno y según vayamos añadiendo los huevos vamos mezclando. Esto lo haremos con todos los huevos. Añadimos la ralladura de la naranja. Si es recién rallada es mucho mejor porque coge mejor aroma nuestro bizcocho. Cuando hayamos terminado de rallar la naranja mezclamos todo. Incorporamos la harina y la levadura tamizada. Luego mezclamos. Ahora vamos a hacer el streusel. Ponemos la mantequilla fundida. Rallamos de nuevo otra naranja. Incorporamos el azúcar y la harina y con los dedos vamos amasando hasta que tenga una textura arenosa. Ponemos la mitad de la mezcla del bizcocho y extendemos por toda la superficie. Ponemos los trozos de manzana que hemos pelado y cortado en trocitos que no son ni muy grandes ni muy pequeños como estáis viendo ahora mismo. Añadimos la otra mitad de la mezcla del bizcocho y tapamos toda la manzana. No os preocupéis por si no se tapa del todo porque subirá un poco el bizcocho y el mismo lo tapará. Encima vamos a poner el streusel, que como significa es esparcido, como estáis viendo. Vamos poniendo trocitos y vamos esparciendo por todo el bizcocho, toda la parte de arriba. Os dejo un truco, para que se cree la capa crujiente de arriba, lo único que tenemos que hacer es dejar que se enfríe sin destapar. Una vez que ya lo tengamos listo, tapamos con el paño de cocina, tapamos con la tapadera, ponemos a temperatura alta y dos horas después, este es el resultado. No me cansaré de decir que una vez que probéis como salen los bizcochos en nuestra Crospo, no volveréis a hacerla nunca más en el horno. Es súper jugoso, es increíble, una maravilla de bizcocho. Aquí tenéis los ingredientes de este fantástico postre de bizcocho de manzana y aroma de naranja con streusel. Espero que os haya gustado, a nosotros nos encantó. Y aquí tenéis los ingredientes para hacer el bizcocho de coco. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento, sígueme en todas las redes sociales, los enlaces los tienes en la cajita de información.